Hola, el jugo natural que te traemos en este video es para los orzuelos. Bien, utilizaremos los siguientes ingredientes. Uvas, mora, cebolla cabezona y miel de abejas. Procedimiento. Pon a hervir media taza de agua. Cuando llegue al punto de ebullición, agrégale media taza de uvas y déjalas aproximadamente 7 minutos. Luego, retira el contenido del fuego. Déjalo reposar y pásalo por un colador. Agrega el contenido a un recipiente junto con un vaso de jugo de mora. Posteriormente, vierte en una licuadora un cuarto de una cebolla cabezona y medio vaso de agua. Licúa por unos instantes y agrégalo al mismo recipiente donde habíamos echado el otro contenido. Agrégale un poco de miel de abejas y revuelve muy bien. Se recomienda tomar un vaso de este jugo natural al día, hasta sentir gran mejoría. También, cuando el orzuelo recién está empezando, es muy recomendado, aunque es algo fastidioso, untarse saliva en ayunas en la parte afectada. Es recomendado tener cuidado si se nota una respuesta inusual. Lo natural rara vez hace daño, pero cada caso es diferente y responde de manera distinta a los tratamientos. Si te pareció de utilidad el video, dale clic en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Hasta la próxima.